Ah, bueno, ahora sí estamos tranquilos. Está como un gato y una vida más. Tiene una vida más. Partido partido. Tiene una vida más. Qué difícil, qué difícil. Si no le gana al Pereira y no clasifica en... O ver, si no le gana al Pereira, digamos que le gana al Pereira. Si no le gana y no le pasa a Unión Magdalena, seguramente ahí le dirán. Si no llega a la final de la Copa. O sea, fecha, fecha. Claro, es que esto es fecha, fecha. Cada partido es un examen final para Juan. No, no, terrible. La grandeza de Junior, amigos, al final Junior se volvió peor que el Barça. Porque el Barça pierde un partido y no pasa nada. Pero él pierde Junior un partido y se acaba el mundo. O sea, el más grande. Hace 15 días estuvo Julio Comensanía también llegando a la ciudad de Barranquilla. Es uno de los nombres que ha sonado. Pero sí, el Viva ya tiene sus propiedades. Desde septiembre se siente que viene Julio. Décimo ciclo. Yo adoro a Julio. Fue mi compañero. Con Lili también viajamos. Es un bacán, lo adoro y todo. Pero les voy a decir una cosa. O sea, si se meten en la cabeza que el único que funciona es Julio, estamos fritos. Total. Y al final el único que ha funcionado es Julio. Porque, a ver, ¿quién más ha funcionado en Junior? Nadie. No, nadie. Por eso. Pero eso ya está aquí. Y cuando se retire Julio, ¿qué vamos a hacer? Se acaba el Junior, entonces. Porque entonces, ¿quién va a dirigir? Hombre, lo que yo tengo de información es que como mínimo dirige hasta Contraperente. No, pero eso es en tres días. O sea, hasta el sábado. Sí. Un regreso de Arturo Reyes podría ser posible en caso de alguna salida.